Resulta que un hombre en Estados Unidos trabajaba mucho, muchísimo, trabajaba, se levantaba a las 3 de la mañana y llegaba hasta las 10, 11 de la noche a su casa y luego otra vez todos los días ni el domingo descansaba porque quería generarle a sus hijos una vida diferente los hijos también estaban estudiando, la esposa también trabajaba y no les alcanzaba más que para rentar una casa y para medio vivir pero un día el señor se cansó y veía a sus hijos cansados y a su esposa y le dijo oye esposa sabes que nos vamos a ir de vacaciones y la esposa le dijo oye esposo pero no tenemos para pagar las vacaciones, le dijo no importa mira yo voy a sacar una tarjeta nos vamos a endrogar y aunque nos endroguemos durante un año o dos años tú y mis hijos y yo nos merecemos unas vacaciones y entonces compró un boleto de 15 días en un crucero por todo el mar Caribe y luego subió allá por el mar, luego subió por la, allá por el polo norte, por el hielo pasó así se fue el este el barco y luego bajó por el otro lado pues bueno eran 15 días nada más que les dijo como solamente nos ajusta para el boleto tenemos que llevar un costal de papas cada uno de nosotros para comer papas los 15 días pues ya no le hace papas y vamos a conocer allá vamos a conocer el Salvador y vamos a conocer este el mar Caribe y vamos a conocer todo lo demás no importa papá nos llevamos un costal de papas cada uno de nosotros y ahí va cada uno de los hijos con su costal de papas y la gente los veía y decía pues estos venden papas o que traen pues el primer día se subieron al crucero papas a la que no saben que a la salvadoreña el segundo día papas a la mexicana que tal tercer día papas a la francesa cuarto día papas quinto día papas sexto día papas diez días papas catorce días y ya estaban hasta las papas y entonces el papá les dijo hijo ya se cansaron de comer papas si papá por favor vamos a comer otra cosa y nada más que el restaurante del barco es muy caro era de esos nice fancy dicen allá en Estados Unidos y entonces les dijo pero no le hace ustedes eso lo merecen aunque la vemos toda la cubierta del barco y aunque nos la pasemos lavando trastes todo este día y el día de mañana no le hace vamos a comer al restaurante y se fueron al restaurante del barco no hombre se atacaron de pollito carnita carnitas como se llaman las pupusas también el chilate miren ah que tal y ya cuando estaban así bien llenos pues vieron los postres pues quieren postre hijos y pues postre también vámonos también unas empanaditas con cremita de esas de plátano con cremita adentro nombre quedaron bien satisfechos pero cuando ya estaban bien llenos le remordió la conciencia y dijeron híjole ahorita que pidamos la cuenta no sé cuánto vaya a ser y cuánto nos van a lo mejor nos van a aventar al mar verdad con todo hijos entonces levantó la mano y le dijo al camarero mesero por favor la cuenta y le dijo como no señor présteme su boleto le da el boleto no le dice no es nada señor como que no es nada dice no su boleto es todo incluido que papas va pues déjenme decirles que eso pasa en nuestra vida dios te dio un boleto ida y vuelta con todo incluido no te has cansado de comer papas hasta cuando vas a seguir comiendo papas tal vez esa reflexión es para nosotros tienes un boleto con todo incluido dios no crean que dios es un miserable porque dios permite el sufrimiento si dios fuera bueno mi hermano no hubiera muerto mi padre no hubiera muerto mi madre no hubiera muerto mi padre no nos hubiera abandonado si dios fuera lo que dicen de verdad dios que se muera y muchas personas han sacado a dios de su vida y piensan que dios es su enemigo cuando dios nos dio un boleto de ida y vuelta hermanos tu boleto es de ida y vuelta y es todo incluido tienes todo dentro de ti porque le endosas tu vida a una persona porque le das un cheque en blanco a una persona de tu vida no le endoses a nadie de tu vida no le des un cheque en blanco a nadie de tu vida tu tienes dignidad quiérete a ti mismo porque tienes todo incluido no comas papas no te has cansado de comer papas cuantos años en el mismo problema cuantos años con la misma tristeza cuantos años con la misma depresión cuantos años con los mismos problemas de infidelidad cuantos años viendo pornografía cuantos años en esas adicciones que no te hacen feliz y no te hacen libre es comer papas y tu no naciste para comer papas tu naciste para ser libre y solamente cuando te des cuenta que tu boleto es todo incluido ida y vuelta y que tienes toda la dignidad de los hijos de dios que tu eres hijo del rey tu no eres hijo de la fregada tu eres hijo del rey tu eres hijo del todopoderoso dios es tu papá imagínate nada más quien puede decir en este mundo que dios es su papá pero si tu estas solamente pensando que tu padre de esta tierra es quien te va a dar la felicidad tienes toda la razón el día que te sentiste abandonado y ese odio que traes cargando contra el tienes toda la razón te has olvidado del verdadero padre de los cielos el verdadero al que merece darle nuestra vida nuestras lágrimas, nuestras rodillas todo, solamente a dios y a nadie más porque nuestros padres junto con nosotros están buscando también ellos su vida y su salvación ellos no son la fuente de la salvación por eso ya no comas papas ¿les quedó claro lo de las papas? entonces saliendo de aquí van a tirar su costal de papas por favor y los servidores vamos a hacer allá un negocio de papas vamos a juntar todo allá en la bodega porque se me hace que aquí van a quedar muchas papas tiradas ojalá que tu quieras tirar hoy ese costal que durante muchos años y mucho tiempo te ha hecho la vida infeliz porque hoy dios, hoy cristo quiere que tu vida sea una vida diferente ah pero es que va a ser otra vez las oraciones y es que van a decir y van a traer y ya no la sabemos y esto y todo lo demás mira, no le pongas un límite al Espíritu Santo no seas como esas personas que ya vienen predispuestas a decir ay otra vez, el mismo, la misma, otra vez ay si, como no, claro, que más y que el Espíritu Santo y que Dios que no te pase como esas personas que han perdido la esperanza no pierdas la esperanza tal vez hoy tal vez hoy Dios puede regalarte un milagro a ti a ti exclusivamente tal vez a los demás tu no lo sabes pero tal vez ese milagro hoy es para ti no pierdas esa oportunidad es que no, ya no existen los milagros eso no es cierto eso son mentiras, eso es magia vamos a ver si es cierto díganme una cosa ustedes ¿quieren ver un milagro? yo también, cuando vean uno me invitan para ir a verlo no, no se crean ¿qué es más milagro? que Dios le regrese la vista a un ciego o que ustedes y yo podamos ver todos los días ¿qué es más milagro? que un paralítico se levante de una silla o de una camilla o que tú y yo podamos caminar todos los días ¿no crees que es un milagro? entonces te voy a decir algo 20 años de mi vida he trabajado en Guadalajara en África y en otros lugares en Haití con enfermos con SIDA muchachos que a los 15, a los 19 años están postrados en una cama muriéndose ¿sabes cuánto darían por la salud que tú y yo tenemos? ¿sabes cuánto daría un enfermo de SIDA? y un niño con SIDA que está conectado a un suero que no tiene esperanza que sabe que cada día puede ser el último día de su vida ¿sabes cuánto darían ellos por un segundo de la vida nuestra? y tú puedes decir ¿pero y qué? el padre no sabe de pobreza no sabe que no tenemos lo suficiente para comer pero tienes vida y tienes manos y tienes pies y tienes una cabeza y una inteligencia y ojalá que un día la utilices para el bien para tu bien y no seas como un cobarde que se refugia en las drogas y que dice como tengo tantos problemas y tantas dificultades entonces prefiero el camino del mal tú no naciste para el mal tú naciste para el bien y date cuenta de eso los hombres mediocres no enfrentan su situación siempre están culpando a los demás de su infelicidad los hombres libres son aquellos que siempre buscan una solución no son parte de un problema tú de cuál quieres ser es que qué problemas vemos en este país pues los mismos tengo en México y si vas a Estados Unidos hay los mismos problemas no creas que Estados Unidos es Disneylandia Estados Unidos tiene mucha drogadicción mucha prostitución mucha delincuencia yo trabajo en el sur de Los Ángeles donde hay gangas donde hay también problemas de delincuencia drogadicción prostitución niñas prostituyéndose en las calles en pleno centro de Los Ángeles no creas que es el único lugar donde hay problemas este lugar es un lugar bendecido te voy a decir por quién por un hombre que hace muchos años proclamaba y defendía la verdad un pastor como pocos un hombre como pocos un obispo como pocos obispos hay actualmente en el mundo y sabes dónde Dios lo mandó a tu país a tu pueblo ese hombre se llama Oscar Arnulfo Romero y ese hombre con su sangre dijo que mi sangre sirva para la semilla de la fe los hombres mediocres son parte de los problemas los hombres fuertes y grandes y con fe son parte de las soluciones tú puedes solucionar los problemas de tu país ¿cómo? si los gobernantes si es que los gobernantes nos han hecho la vida imposible ¿sí? ¿y cómo te portas con tus padres? ¿cómo te portas con tu madre? ¿le obedeces? ¿obedeces a tu padre? ¿los amas de verdad como dice el Evangelio? ¿los amas sobre todas las cosas? ¿o también los minguneas? ¿o los lastimas? ¿y los agredes? ahí empieza la violencia hermanos no empieza ya con las pandillas no empieza ahí la violencia la violencia empieza dentro de nosotros y empieza con los seres que más amamos y empieza quitándole la dignidad a ellos y también los papás a veces sin tiempo para los hijos sin tiempo para abrazarlos sin tiempo para decirles que los aman papá date cuenta que tus hijos te necesitan ¿hay papás aquí? a ver, levante su mano los que son papás las dos manos y no las bajen todavía no esas manos que Dios te dio papá y mamá que bueno que seas muy buena para hacer pupusas mamá que bueno que seas muy buena para construir casas papá pero esas manos son para abrazar esas manos son para amar esas manos no solamente son para construir cosas materiales esas manos y esos brazos son para proteger a tus hijos de que nada ni nadie te los lastime no permitas que nada ni nadie lastime a tus hijos que bueno que dices para eso trabajo para que haya comida aquí en esta casa para eso trabajo para que mis hijos tengan una buena educación pero trabaja para que tus hijos se sientan felices y solamente tu papá y solamente tu mamá puedes darle a tus hijos la felicidad que ellos buscan porque si no un hijo va a salir a mendigar afuera lo que no tiene dentro en casa y va a ir a buscar el amor de un hombre porque su padre no tiene tiempo para él o para ella y va a ir a hacer muchas cosas que no quiere hacer que le van a quitar mucha dignidad pero por falta de amor va a tener que hacerlo y va a buscar equivocadamente el amor que le faltaba en su casa muchos de tus hijos son víctimas ellos no quieren ser así un hijo que entra a las drogas es un hijo que siente mucha soledad un hijo que está viviendo en el alcoholismo es un hijo que vive un grande vacío y una grande soledad yo espero que nunca le pase a tus hijos y si tu joven estás viviendo esa soledad y estás viviendo en ese problema y en esas adicciones yo te voy a pedir que hoy en este día seas capaz de renunciar a todo aquello que no es tu hogar y que no es tu familia y que tus padres no te han enseñado jamás para que renuncies a ese pecado que tal vez a quien te está destruyendo es a ti a quien está afectando este está coartando tu futuro no vas a tener un futuro joven no vas a tener una respuesta en el futuro porque tú hoy tal vez estás pensando que no vales aquello que tu familia te está dando que no vales lo suficiente como puedes pensar que no vales lo suficiente si tú eres alguien tan importante primero para Dios segundo para tu familia tercero debes de ser alguien importante para ti mismo pero papás ¿por qué bajaron las manos? que cruel es el padre ¿verdad? es que el padre no está haciendo bullying no, no miren Moisés Dios le dijo va a haber una batalla muy fuerte si tú levantas las manos y oras entonces le dijo a Moisés el pueblo de Israel va a vencer pero si tú bajas las manos entonces tu pueblo va a perder la batalla yo quiero decirles oye a ustedes papás no bajen sus manos no ahorita no se crean que va a durar toda la hora ya bájenlas está bien no bajen sus manos luchen por sus hijos y luchen por ellos tal vez ellos ahorita no entienden muchas cosas en Estados Unidos tal vez no pasa aquí en El Salvador ¿verdad? pero allá en Estados Unidos hoy los hijos prefieren un celular que platicar con los padres aquí no en Estados Unidos no se preocupen El Salvador no tiene ese problema pero de Estados Unidos bueno de México para allá Dios mío ¿verdad? 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 yo sé que aquí sus hijos dialogan con ustedes cuando les dicen oye apáguense el celular rápido lo apagan dicen si mami a tus órdenes que se te ofrecen acuérquese no quiero pensar que ustedes también ah que está en el celular también hoy hemos cambiado al celular por la familia y no me digan que no aparte de sacerdote soy psicólogo Dios me dio la oportunidad de estudiar psicología también y en mis 20 años desde vida religiosa y sacerdocio 10 años de sacerdocio he podido trabajar con personas que intentan quitarse la vida en un centro especializado que tenemos en Guadalajara de la iglesia católica donde recibimos llamadas de jóvenes y personas que no le encuentran sentido a esta vida y cuando uno platica con ellos y le dicen es que nadie me quiere es que todos me odian mejor me como un gusanito y porque sientes que nadie te quiere pues es que mi papá no me dice que me quiere es que mi mamá tampoco tiene tiempo para mi es que parezco como un cero a la izquierda parece que todos los problemas es dinero renta viles aquí como se llaman los viles oigan ya tengo seis meses en Estados Unidos ya me siento muy americano cálmate ranchero ya me siento muy americano impuestos impuestos papá tus hijos tus hijas te observan a través de ti ellos perciben la vida ojalá que les ayudes a ellos a saber que lo más importante son sus hijos son ellos hoy Cristo dijo algo maravilloso que es psicología pura pero también gracia dijo ama a tu prójimo como a ti mismo porque si tú no te amas no puedes amar a nadie pero no se vale tampoco eso porque si no te amas a ti mismo y conquistas a una muchacha o un muchacho diciéndole que sí que tú le amas que tú le quieres que mira que le prometes el cielo y las estrellas y después te burlas de ella o te burlas de él lo que estás mostrando es que no tienes amor por ti mismo no lo tienes tú estás buscando que alguien más te dé el amor que te falta a ti y ese amor solamente lo puedes encontrar dentro no fuera la felicidad no está fuera de ti la felicidad está dentro de ti y ojalá que nunca que nunca busques en las demás personas que te hagan felices porque saben cuando se equivoca uno cuando dice yo me casé con este hombre para que me haga feliz pues ya fracasaste perdiste padre se me fue se fue con otra y todo lo demás señal que no te merecía es que se me fue mi esposa señal que no te merecía busca dentro de ti la felicidad que hay dentro no la busques en los demás te vas a equivocar te vas a equivocar mucho y si te sirve un consejo el único que merece de verdad nuestro tiempo nuestra vida es Dios es el único que cuando llenas tu corazón con él nunca te va a fallar te lo digo yo a quien Dios tocó también y fui joven como muchos de ustedes yo quería ser futbolista profesional y quería ser arquitecto y quería ser otra cosa muy distinta a lo que soy hoy pero cuando Dios tocó mi corazón me di cuenta de que hay otras cosas diferentes que hay quien nació para casarse para ser una familia y que bueno yo quería tener 10 hijos quería casarme con una esposa quería tener 10 hijos no sabía con que los iba a mantener pero quería 10 mínimo y hoy Dios me ha dado mucho más de 10 hoy me ha dado mucho más de 100 me ha dado mucho más de 1000 me ha dado mucho más de 2000 5000 y saben que libertad siente un sacerdote cuando puede acercarse a un hombre y abrazarlo y decirle Dios te ama o a una mujer y decirle Dios te ama mucho sin pensar en cosas sucias de la cabeza eso es porque un sacerdote es para toda su comunidad y no solamente para una mujer sino ahí estaría la esposa así como yo entiendo a los hombres y ustedes y son solamente para su esposa yo soy para la mía yo estoy casado también felizmente casado mi esposa es la iglesia mi esposa es alguien que es muy fiel a mi alguien que nunca me ha fallado alguien que nunca me falla alguien que cree en mi porque eres católico me preguntaban un día porque eres un cura católico porque no eres un cura de otra religión le dije porque la iglesia me hizo ser lo que soy porque la iglesia me amó primero antes de que yo amara la iglesia la iglesia fue quien me hizo ser a mi alguien con una identidad y me hizo ser todo lo que yo soy porque abandonar la iglesia cuando me ha dado todo porque dejar a mi madre la iglesia a mi esposa la iglesia ella se merece lo mejor de mi ella no se merece mis migajas se merece lo mejor de mi y les voy a decir algo a los jóvenes y a las jóvenes y a todas las personas ustedes creen que un sacerdote no es tentado y tampoco tiene tentaciones y tampoco tiene también tentaciones y muchas pero sabes porque soy fiel por ti por ti que estás ahí porque tú te mereces lo mejor de mi no te mereces tú no te mereces mediocridades de parte mías yo no sé si alguien más las haya cometido en el sacerdocio o incluso algún obispo tal vez nos ha fallado y nos han traicionado pero como dijo Eduardo Verástegui cuando lo entrevistaron y le decían oye dice si eres un hombre con mucha fama con mucho dinero eres muy guapo le decían Eduardo Verástegui ¿por qué no te has casado? dice porque yo quiero que cuando encuentre a esa mujer que está destinada para mí en este mundo quiero decirle antes de conocerte ya te era fiel antes de que te conociera yo ya te era fiel sé fiel a ti mismo sé fiel a tus principios sé fiel a lo que crees vive tus sueños ¿por qué renunciaste a ellos? por la violencia de este país no te preocupes en todo el mundo la vivimos ¿por qué piensas que no tienes los medios? los tienes dentro de ti no ocupas dinero para ser una persona libre nadie puede esclavizar tu alma nadie puede esclavizar tu ser no piensas que teniendo muchos dólares y muchas residencias y mucho dinero en el banco tu vida va a ser diferente si hoy no es diferente cuando tengas dinero tampoco va a ser diferente si hoy tu vida no es distinta el día de mañana que seas una persona importante tampoco va a ser distinta no esperes ser famoso o tener mucho dinero o tener muchas cosas para cambiar cambia ahora ¿qué te lo impide? ¿qué te impide ser una persona diferente? es que todos mis amigos lo hacen pues yo quiero decirte algo no porque todos lo hagan quiere decir que esté bien no porque todos tus amigos sigan esa corriente quiere decir que sea lo que más te conviene que difícil es portarse bien cucaracha de templo monja pura ¿verdad? rata de templo que difícil es portarte bien y que difícil es decirle a tus amigos Dios te ama Dios te bendice pero si no ¿en qué somos diferentes? sea una persona distinta Dios cree en ti y Dios espera mucho de ti y un día cuando llegues al cielo quiero decirte algo ¿con qué te gustaría llegar? ¿con tus manos vacías? ¿o al menos llegar con algo? la gente mediocre llega sin nada al cielo la gente valiente y que lo intenta llega al menos con esa voluntad y con esos deseos de cambiar su vida ¿y sabes cuándo va a cambiar el Salvador? cuando cambie tu familia allí es cuando el Salvador va a ser un país diferente cuando tú en tu familia seas distinto entonces tu país va a ser un país distinto mientras las cosas no cambien en nuestras familias nuestro país va a seguir siendo un país no solo violento sino va a seguir siendo un país que dependa de otros para ser feliz y que piense que cuando llegue el presidente flamante presidente la realidad nuestra va a cambiar si no cambia hoy en tu hogar nunca va a cambiar tu realidad tú eres y voy a decir esto para que no se me escandalicen y ojalá y lo crean tú eres un ángel encarnado en un cuerpo humano date cuenta que tus posibilidades son ilimitadas que tú eres el límite que nadie más nadie más puede hacer lo que tú no hagas por ti mismo y lo que tú no hagas por tu familia y por tu pueblo tú eres un ángel encarnado eres un alma y los ángeles son almas son espíritus tú tienes dentro de ti un ángel encarnado que es ilimitado y si tú crees eso vas a vivir con esa libertad y abre tus alas abre tus alas a lo infinito abre tus alas hasta donde tú quieras tú vas a saber hasta donde quieres llegar quieres llegar de aquí a la puerta hasta ahí va a ser tu límite quieres llegar al cielo hasta allá vas a llegar vive con fe y con esperanza no te pongas nunca ningún límite tú y yo valemos mucho más de lo que pensamos vales mucho para Dios y si estás enojado con Dios o enojada con Dios reconcíliate si alguien te puede ayudar a alcanzar ese cielo es Él nadie más ninguna persona en este mundo puede darte la felicidad que tú mereces solo Dios voy a pedirte que cierres tus ojos que respires profundamente otra vez suelta el aire respira profundamente suelta el aire de una manera tranquila otra vez respira profundamente y suelta el aire tal vez en el transcurso de esta vida alguien ha dañado ese ángel interior que tienes dentro tal vez alguien ha fallado tal vez papá te falló tal vez mamá te falló tal vez tu hermano te falló tal vez tu esposo te falló tal vez tu esposa falló alguien daño ese ángel interior y le hizo vivir sin dignidad y le hizo acostumbrarse al dolor y le hizo acostumbrarse a la soledad a la tristeza a la depresión a la enojo a vivir enojados porque estoy enojado no lo sé lo siento mucho coraje no quiero que nadie me hable no quiero que nadie me dirija la palabra no quiero que nadie me mande alguien lastimó ese ángel interior pero hoy en esta eucaristía Dios quiere recuperar Dios quiere sanar esa herida y en este momento yo quiero decirte que Dios con su Espíritu Santo va a descender a tu corazón con tu mano derecha en tu corazón y deja que esa luz del Espíritu Santo restaure ese dolor ese terrible dolor que has vivido durante mucho tiempo abre los ojos de tu corazón para que puedas ver esa luz maravillosa que quiere transformarte no te acostumbres al dolor no te acostumbres a la soledad no te acostumbres a la tristeza porque la tristeza y la depresión también se manifiestan en la ira cuando una persona es iracunda es porque está deprimida tú no eras así Dios sabe Dios sabe quien eres Dios sabe quien eras y hoy quiere restaurar ese dolor que has vivido durante mucho tiempo durante muchos años con su Espíritu Santo y dile ahí en tu interior Espíritu Santo ven y sana mi corazón Espíritu Santo ven y sana esta herida que llevo 15 años 20 años 30 años cargándola que nadie lo sabe solo yo y tú tú conoces mi interior Espíritu Santo ven y transforma mi vida en lo que debe de ser deja entrar la luz del Espíritu de Dios deja que la luz entre no le ponga resistencias no razones no razones este momento de fe deja que la luz de Dios baje a tu corazón deja que Él sea quien diga la última palabra tal vez alguien te ha dicho que nunca vas a cambiar que siempre vas a ser la misma persona mediocre de siempre pero Dios Dios hoy te dice que no que tú puedes cambiar tal vez has intentado dejar mucho tiempo estas adicciones que te hacen perder la dignidad tal vez tienes muchos años luchando contra esta adicción eso lastima tu alma eso lastima tu ángel interior no te deja volar a donde quieres volar no te deja ser libre Dios sabe que lo has intentado Dios sabe que te has esforzado pero tal vez has querido hacerlo solo y hoy Él quiere que dejes esa adicción aquí en el altar hoy quiere que renuncies a todo aquello que no es Dios para que Él pueda darte la felicidad que tú mereces porque tú mereces ser feliz y repite dentro de ti Espíritu Santo dame la felicidad que yo merezco Espíritu Santo dame la alegría que yo merezco Espíritu Santo dame la libertad que yo merezco Espíritu Santo dame tu gracia para poder renunciar al mal y vivir siempre en el camino del bien y ese calor que sientes en tus manos o tal vez en tu corazón es el poder del Espíritu de Dios que está bajando y descendiendo y transformando tu corazón San Agustín se convirtió en una Eucaristía San Francisco de Asís San Camilo de Lelis a quien hoy celebramos se convirtieron en una Eucaristía porque no hay corazón que se pueda resistir al amor de Dios porque no hay corazón que se pueda resistir a la gracia y el poder del Espíritu de Dios Espíritu Santo Espíritu de Dios ven y transforma mi vida Espíritu Santo ven Espíritu Santo Espíritu 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 Tú eres mi fuerza, Tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, llena de estrellas. Mi Espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual. Que no te pase como a mí, cuando me pedían que invocar al Espíritu Santo. Yo decía, eso no existe, eso no puede transformar a nadie, es una mentira. Y hace 20 años, en una oración como esta, y Dios lo sabe, Él se presentó frente a mí, con esa túnica blanca resplandeciente. Y me dijo, yo necesito que Tú me sigas. Tú sabes cuál fue mi respuesta, Señor. Yo no soy digno de Ti, yo dudaba de Ti. Yo no soy digno de que Tú me des una vocación. Pero si es Tu voluntad, te seguiré toda la vida. No te resistas al poder de Dios. Tal vez por eso sufres. Porque el poder de Dios quiere tocar tu vida. Y tal vez Tú lo estás impidiendo. Solo Él tiene el poder. Dale a Él el poder. Dale a Cristo el poder. Dale a Su Santo Espíritu el poder de transformar tu vida. De cambiar todo tu dolor en alegría. De cambiar todo tu dolor en fortaleza. De cambiar toda tu tristeza en esperanza. De transformar todo ese odio que tal vez sientes dentro de Ti en amor. Estás a un paso, no estás lejos. Estás a un paso como aquel, doctor de la ley. No estás lejos del reino de los cielos. No estás lejos de dar ese paso. Pídele al Espíritu Santo que sane tu vida. Pídele al Espíritu Santo que sane esos dolores interiores. Que sane esa enfermedad que estás viviendo y estás padeciendo desde hace muchos años. Pídele al Espíritu Santo con fe. No desde Tu razón. Pídele con fe. Entrégale Tu voluntad. Tú eres mi ayuda. Entrégale Tu libertad. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Ven a nuestras vidas. Llena este lugar. Llena mi corazón, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Llena mi vida. Llena mi alma. Te necesito. Llena el alma de todos estos cómplices Para que sean felices Ellos se merecen la felicidad espiritual Tú eres mi fuerza Han sufrido mucho Espíritu Santo Han pasado momentos muy difíciles Pero solo tú puedes cambiarnos Mi espíritu y mi alma Se está llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi espíritu y mi alma Se está llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Dios quiere que dejes todo ese olor en este altar Esas son nuestras peticiones Señor Jesús Espíritu Santo, Padre Todopoderoso Esas peticiones que cada uno de nosotros te ha pedido Por este grande dolor Por esta grande enfermedad Por esta grande tristeza Estas son las intenciones de tu pueblo Señor Trinidad Santa Junto a todas estas intenciones Unimos también la intención De todos aquellos que se encuentran enfermos Especialmente Padre Martín Desde ese altar en el que está En esa cama postrado Derrama tu poder Tu Espíritu Santo sobre él Para que él también sane pronto Y pueda regresar a sus actividades Estar con su pueblo Con su gente Llevando tu palabra Sana Sana A esas personas de los hospitales Que están padeciendo cáncer A esas personas que ya no tienen esperanza Que están desahuciadas También Espíritu de Dios No solo te pedimos No solo te pedimos por nosotros Sino por los que no pudieron venir Por nuestros familiares Que se quedaron en casa Que también sabes que ocupan Ser tocados por ti Por mi esposo Por mi esposa Por mis hijos Por mi hijo Por mi hija Por mis padres Y desde aquí Pídele a Dios Que toque el corazón De esa persona que necesita De esa persona que también Ocupa la gracia del Espíritu de Dios Para ser transformado Para sanar esa violencia Que tiene interiormente Y ese odio Que lo lastima O que la lastima Gracias Espíritu Santo Gracias porque sigues haciendo Diferentes todas las cosas Gracias porque has tocado Nuestras vidas Gracias porque hoy Nos sanas Y nos amas En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Gracias por ver el Padre Gracias por ver el Padre Gracias.